Venga, Iván. Segundo set de la segunda semifinal. Tres iguales. El primero lo han ganado Luis Lechuga y Joan. Cuatro o tres para ellos ahora. Arriba, eh. ¡Más! ¡Mira, Iván, por favor! ¡Mira, Iván, por favor! ¡Libre, arriba, Iván! ¡Más! ¡Mira, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, Luis! ¡Sigue eso, eh! ¡Venga, vamos, vamos, va! ¡La metemos! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!